Bueno, para nuestra salsa de chile de árbol vamos a estar ocupando lo que es la mitad de una cebolla blanca ya cortada en pedazos, tres ajos, dos jitomates lavados y limpios y también cortado y aproximadamente 30 chiles de árbol o es dependiendo de cada persona si le quieres agregar más y también una latita de jitomate, de esta es entera pero si tú no quieres usar una lata de esta puedes agregar más jitomates y bueno pues nuestro aceite de oliva y sal. Así es de que ahora vamos con el procedimiento. Bueno, aquí en mi olla ya puse lo que es el aceite de oliva, yo puse un chorrito pero lo voy a poner un poquito más y esto va a ser a fuego medio. Y bueno, también quería mencionarles que si tú quieres comprar las ollas de Princess House la verdad yo te los recomiendo porque son las que yo uso para el uso diario y la verdad a mí me fascinan. Yo las tengo de aproximadamente más de 10 años así es de que pues te recomiendo, no lo dudes. Bueno, ya que puse mi aceite aquí vamos a poner nuestra cebolla junto con los ajos y como les dije esto es a fuego medio pero si tú quieres bajarle puedes bajarle y esto lo vamos a ir a estar moviendo constantemente porque no queremos que se nos queme la cebolla, nada más que se nos ponga transparente. Bueno, aquí como estamos cocinando con aceite de oliva pues hay que hacerlo rápido porque a muchas personas no les gusta el olor del aceite de oliva así es de que tú lo puedes hacer con el aceite que normalmente usas. Bueno, aquí mi cebolla ya está y ya soltó el olor del ajo así es de que ahora voy a agregar lo que son mis jitomates y como les digo vamos a estar moviendo constantemente. Bueno, así ahora sí pasaron como unos un minuto, un minuto y medio. Ahora vamos a agregar lo que es nuestro chile. Si tú agarras chiles ya tostados pues el procedimiento es más fácil y más rápido pero estos no están tostados así es de que los vamos a mover aquí por unos 2 a 3 minutos. Bueno, aquí mis chiles ya inflaron un poquito, ahora sí ya pasaron como 2 minutos, ahora le voy a incorporar lo que es mi lata de jitomate pero si tú no quieres agregarle la lata de jitomate tú puedes agregarle más jitomates. Y esto lo revolvemos un poquito y ahora sí le vamos a poner lo que es la agua y yo le voy a poner lo que son 2 tazas de agua. Y le voy a poner sal y la sal es al gusto. Bueno, aquí mi salsa ya dio su primer sabor y bueno, aquí ya podemos ver que ya está listo. Y tomó como unos 10 minutos o menos de 10 minutos, ahora vamos a apagarle para que se enfríe y poder seguir con el siguiente paso. Bueno, aquí vamos a llevar nuestros chiles ya a la licuadora para procesarlos. Y bueno, este es el resultado final, así si le hace falta sal tú lo puedes agregar una poca más. Yo le voy a agregar una poca más y solamente mencionarles que está súper picosa, así es de que espero que les haya gustado. ¡Gracias!